Noche de paz, noche de amor Todo duerme en terredor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de luz Ha nacido Jesús Pastorcillos que hoy anunciar No temáis cuando estéis a volar Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Noche de paz, noche de amor Todo duerme en terredor Desde el pesebre del niño Jesús La tierra entera se llena de luz Porque ha nacido Jesús Entre canciones de amor Entre canciones de amor La tierra entera se llena de luz